El Hotel Embrujado Letty y Bencho nunca pensaron que su luna de miel se convertiría en una escalofriante pesadilla poblada de seres de ultratumba en aquel cuarto de hotel. Después de partir en animada fiesta, salieron rumbo a su destino. Pedí siete días para estar junto a ti las 24 horas, dijo Bencho a su amada. Y así con palabras cariñosas, los enamorados hacían planes para el futuro. Pensaban en lo felices que serían en su hogar. Llegaron por fin a la tranquila Jalapa y se dirigieron al hotel que unos amigos habían recomendado a Bencho. Con delicadeza y caballerosidad, él le tendió la mano a su amada para que descendiera del auto. Llenos de felicidad penetraron al hotel donde un taciturno hombre de avanzada edad les dijo que no había habitaciones disponibles. Bencho convenció al viejo y este, al notar el cansancio de Letty, dijo que tenía un cuarto, aunque está un poco descuidado, les advirtió. Mientras el feliz marido arreglaba el equipaje, a ella le llamó poderosamente la atención un cuadro con un bello paisaje. ¡Oh, mira qué bello! comentó ella. ¡Vente a la cama! ¡Eso lo vemos mañana! le dijo el esposo. Los dos se acostaron y se durmieron profundamente, pero a las 3 de la madrugada, Letty se despertó. Miró entonces el cuadro que tenía enfrente de la cama. El cuadro ya no era una hermosa campiña, sino un camposanto en el que dos siniestros personajes abrían una fosa. Paralizada del miedo, quiso despertar a su marido, pero el miedo se lo impidió. Finalmente, un grito desgarrador salió de su garganta. Sobresaltado, Bencho tampoco creía lo que veía. La escena era escalofriante. El paisaje que estaba en el cuadro había desaparecido. Y en él estaban estos dos hombres siniestros, que excavaban en un panteón. Presas del miedo salieron corriendo de ese cuarto maldito. Al final llegaron a la recepción y sus gritos de angustia despertaron al dependiente. ¿Qué pasa? ¡El cuadro! ¡El cuadro de nuestra habitación! ¡Ha cambiado! Este trató de tranquilizarlos y los invitó a la sala de la recepción. Después de servirles una taza de café, les contó la historia de aquel cuadro de horror. Mire, joven, hace 23 años llegó una pareja de recién casados, así como ustedes. Discutieron y sus gritos escucharon en todo el hotel. Después se hizo el silencio. Subimos a investigar qué pasaba. Como nadie abría, forzamos la puerta. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los cuerpos inertes. En un ataque de celos, él ahorcó a su amada y luego se clavó un puñal en el corazón. Nadie reclamó los cuerpos, así que las autoridades los enterraron en una fosa común. Desde entonces, todos los que llegan a ocupar este cuarto aseguran que se oyen gritos desgarradores que provienen del cuadro. Creemos que esa pintura atrapó las almas de estos infelices. No sé hasta cuándo terminará esta pesadilla. Tal vez hasta que encuentren la paz. Después de escuchar el relato, la asustada pareja dormitó un rato en el sillón de la recepción. Rayando el alba, los recién casados se despidieron del encargado. Jamás olvidaremos esta terrible noche. Musitó Bencho Aleti. Ella no respondió. Solo enjugó las lágrimas que bañaban su rostro. Era el llanto del horror que quedó grabado en su mente. Jamás volverían a ese hotel embrujado. El puente del fraile, leyenda de Jalisco. En el antiguo camino que va a Tecalitlán, se encontraba un puente de madera para atravesar el río. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque este lugar era el punto de reunión de un monje franciscano con su amada. El romance nació cuando en una ocasión, estando en misa, el monje la vio entre los asistentes y se enamoró perdidamente de ella. El monje sabía perfectamente que era un amor imposible, pues como eclesiástico, había consagrado su vida a Dios, renunciando a los placeres mundanos. Pero la extraordinaria belleza de esta mujer lo cautivó al grado que lo hizo olvidar todas las promesas hechas para llevar a cabo su misión dentro de la iglesia. Este hombre no podía contener su pasión por ella y todas las noches se encontraba en este puente, pensando que nadie se daría cuenta, que nunca falta alguien que se ocupe de la vida ajena y no solamente los descubrió, sino que rápidamente se dirigió a dar aviso a las autoridades eclesiásticas, quienes de inmediato procedieron en aplicar un castigo ejemplar al infractor. El monje fue sorprendido y capturado en Infraganti y la joven, temiendo los terribles castigos aplicados por la Santa Inquisición, decidió terminar con su vida arrojándose al río, donde falleció ahogada cuando se golpeó con unas rocas la cabeza. El monje fue testigo presencial de todo esto y un inmenso dolor se apoderó de su corazón, pero ni siquiera le importó que lo llevaran preso. Su castigo fue terrible, lo amarraron a un árbol y ahí le prendieron fuego. Las cenizas de este monje fueron arrojadas al río, donde cada noche se reunía con su amada. En cierta forma logró reunirse con ella, pues el cuerpo de su amada jamás fue recuperado. Hoy al puente se le conoce como el puente de San Pedro y se dice que en las noches de lluvia se escucha el llanto de este monje que perdió a su amada. También hay quienes aseguran haber visto más de una vez a la misma mujer arrojándose al río, la protagonista de esta leyenda que repetirá eternamente su trágico fin. La niña fantasma que busca su muñeca, leyenda de Nuevo León. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930. Es de tres pisos. Y en sus años de gloria, en la terraza, tenía una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de siete años de edad. Su deceso fue accidental. Mientras su madre dormía porque tenía un fuerte dolor de cabeza, ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble le recordaba a su pequeña hija. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además, ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fue remodelada y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada, se escuchaba la risa de una niña. Y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los tres pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían, llevándose el susto de sus vidas. Pues la niña llevaba su uniforme escolar, pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a este lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se las apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca? Es la pregunta que a todos les hacía y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz. Leyenda de la novia Vicenta de Guanajuato Corría el mes de junio de 1888 cuando Vicenta Muñoz y Manuel García, muy emocionados, hacían los preparativos para su boda. La joven ya tenía su vestido de novia y entonces fueron a solicitar sacerdote de la iglesia San Juan de Dios que los casara a finales de mes. Todo era felicidad para la feliz pareja porque muy pronto harían realidad su sueño. Todas las noches Manuel visitaba a su amada y afinaba detalles para el magno evento, cada vez más cercano. Cuando el novio se retiraba, se despedía de ella dándole un beso en la frente. Fue durante la madrugada del 18 de junio de 1888 cuando en León, Guanajuato, hubo una terrible tormenta. La ciudad se inundó, la impetuosa corriente derribó casas y arrastró animales, personas y todos los que se encontraban a su paso. Los truenos despertaron a Manuel y cuando se dio cuenta de la magnitud de la lluvia, inmediatamente pensó en su prometida. Oh Dios mío, ¿estará bien? La angustia comenzó a invadirlo y sin esperar al día siguiente, salió de su casa rumbo a la de Vicenta, pero se le dificultaba llegar porque todo estaba devastado. El nivel de agua era alto, le imposibilitaba avanzar y el angustiado novio debió esperar hasta que las condiciones permitieran transitar. Conforme Manuel se acercaba a la casa de Vicenta, se horrorizó con lo que vio, muerte y desolación por doquier. Llegó a la casa de Vicenta, gritó su nombre, pero no recibió respuesta. El agua comenzaba a descender. Dentro de la vivienda, los muebles no estaban en su lugar, movidos por la fuerza de la corriente. Debajo de unos tablones estaba su prometida, sin vida. Manuel quedó destrozado al ver aquella dantesca escena y en medio de ella, su exánime prometida. La impotencia, el desánimo, la desilusión y el abatamiento no le permitieron hacer otra cosa que darle cristiana sepultura y pensar en un epitafio digno de un amor truncado por los designios de los imponderables de la naturaleza. Esto fue lo que escribió sobre la lápida de su amada. Vicenta Muñoz quiso ser esposa idolatrada, mas llamándola del cielo de improviso, la corona cambió de desposada por la cruz sin fin del paraíso. Recuerdo de su prometido Manuel García. A los pocos meses, Manuel no resistió la pena que lo embargaba y decidió quitarse en la vida. Hasta el día de hoy, durante las madrugadas más frías, se manifiesta el fantasma de Vicenta vestida de novia en la iglesia, donde contraería nupcias. También han visto el espectro de Manuel García vestido elegantemente, pero nunca los han visto juntos. Parecería entonces que Manuel y Vicenta no pudieron continuar con su amor en el más allá. Los difuntos también viajan. Era un domingo de mucho calor. Yo me levanté temprano porque ya no soportaba estar acostado ni un minuto más. Generalmente para mí, los domingos son para dedicárselos a mi familia, así que no salgo a ruletear. Pero esa mañana en particular discutí con mi esposa, ya que a últimas fechas mi matrimonio no iba nada bien y entrábamos seguido en discusiones. Muy molesto y sin desayunar salí. Tomé mi taxi y arranqué. Al cabo de un par de vueltas, me detuve agobiado por el hambre en un puestecito de tamales. Pedí una torta y comencé a comer, cuando de pronto una anciana con aspecto muy amable y cordial. Se me acercó y me dijo «Perdone, joven, ¿podrá usted llevarme a la iglesia de San Hipólito?» Me miró con mucha familiaridad. No sé explicar lo que sentí, pero no pude negarme. Tal vez si hubiese sentido eso tan raro, le hubiera dicho que estaba comiendo y que buscara otro taxi. «Sí, señor, súbase», dije yo, dando una gran mordida a mi torta de tamal. Avanzamos entre las avenidas que por ser domingo y temprano estaban casi vacías. La señora no decía nada, solo se limitaba a sonreírme a través del espejo retrovisor. «¿Y qué?» pregunté yo. «¿Va a misa?» «Así es», me dijo. «¿Tengo una manda a qué cumplir?» No cruzamos una sola palabra más durante el viaje, que fue breve, hasta que llegamos a la mencionada iglesia, frente a la Alameda Central. Entonces ella preguntó, «¿Cuánto le debo, joven?» «25 pesos nada más, señor». «No sea malito, ¿me espera que salga para llevarme a mi casa?» «Bueno, ándele pues». No sé aún por qué acepté esperarla fuera de la iglesia todo el tiempo que duró la misa. En otras circunstancias me habría ido, pero no pude negarme, a pesar de que en esa zona está prohibido estacionarse. Asombrosamente, ninguna grúa o patrulla me molestó durante ese tiempo. Encendí la radio y esperé. Al cabo de unos 40 minutos salió la mujer, se persignó una vez más frente a la puerta de la iglesia y abordó mi taxi de nuevo. Ahora sí, joven, lléveme a Ixtapalapa. Encendí el auto y de nuevo avancé por entre las calles de la ciudad. Tampoco hablamos mucho durante el trayecto, solo algunas cosas triviales. Llegamos rápidamente al rumbo que me indicó la señora y nos detuvimos frente a una modesta casa color azul. Aquí es, espéreme tantito, voy a entrar por el dinero. La mujer bajó del taxi y abrió la puerta de su casa. Se metió y yo me quedé ahí afuera, esperándola pacientemente. Pasaron 15 minutos y no salía. Seguí esperando. Cuando ya iba a ser casi media hora de esperarla, decidí bajarle del taxi y tocar la puerta, pues el taxímetro había marcado una enorme cantidad que no podía dejar de cobrar, por muy agradable que fuera la mujer. Presioné el timbre y enseguida escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Un hombre de unos 40 años salió a mi encuentro. Dígame, este, es que estoy esperando a la señora que traje. ¿Perdón? Sí, una señora que me pidió la llevar a la iglesia de San Hipólito y que la trajera aquí después. Ya tiene un buen rato que entró a la casa por dinero y no sale. El hombre sonrió tristemente y entró de nuevo a la casa. Espera aquí, por favor. Yo aún no comprendía lo que pasaba. Solo quería cobrar el viaje e irme. El hombre salió de nuevo con una fotografía en las manos. Al instante me la mostró. ¿Es esta la mujer que trajo? Reconocía al amable señor en la fotografía. Así es ella, pues es mi madre. Ella murió hace tres años y medio. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese instante, pero traté de pensar fugazmente que no era posible lo que ese hombre decía. Pensé que se trataba de una broma. El hombre me contó que su madre había estado muy enferma. Ella era devota del santo San Judas Tadeo y cada domingo iba a visitarlo a su iglesia. Cuando yo era niño, dijo el hombre, estuve a punto de morir en un accidente muy fuerte que sufrí. Pasé meses en el hospital y los médicos no le daban esperanzas a mi madre. Ella rezaba por mí y prometió que si me salvaba, iría fielmente todos los domingos a la iglesia. Me recuperé del accidente y mi madre cumplió su promesa. Cada domingo pasara lo que pasara, mi madre iba a la iglesia de San Judas y ya ve, aún después de muerta sigue asistiendo. Usted no es el primero al que le pasa esto. El hombre sacó su cartera y pagó la cantidad que indicaba el taxímetro. Yo me despedí y partí de ahí sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que una mujer muerta abordara un taxi? ¿Los muertos también viajan? ¿Están entre nosotros? Tal vez nunca lo entenderé, pero lo cierto es que esto nadie me lo contó. Yo lo viví en carne propia. Gracias por ver el video.